Ahí en el proceso formal, institucional, y que en realidad pasáramos nosotros, como democracia participativa y protagónica, a construir un nuevo sujeto legislador, que es un pueblo, que es al final el que ejerce intransferiblemente su soberanía. Y el hecho de la legislación, el hecho del ejercicio del control político, administrativo, del debate público, también es un tema de interés de la ciudadanía, de la comunidad, de la organización popular. Ah, que a ellos les molesta, que ellos tienen en su lógica y en su cultura política, es la democracia representativa, burguesa, formal, que nada más llegan a reconocer hasta el municipio. Y no reconoce nuevos sujetos de descentralización que se le transfiere propiedad, recursos, identidad, ejercicio político. Ah, bueno, eso es otra cosa. Nosotros tenemos una nueva democracia y unas leyes del poder popular que le plantearon a la comunidad, al Consejo Comunal, a la comuna, también crear espacios de debate, de ejercicio político, legislativo. Ah, para nosotros, usted es una responsabilidad, este bloque de la patria, es tener una conexión de trabajo. Ellos empiezan a negarla. Se va a marcar la agenda allí, Vito. Que es inconstitucional, que es ilegítima, que es ilegal. No vale. Está fundamentada en unos principios constitucionales, tiene un desarrollo a través de unas leyes orgánicas y tiene una expresión concreta de base popular que se ha venido construyendo en estos consejos comunales y en las comunas. Ah, bueno, por supuesto que nosotros tenemos una tarea que vamos a seguir cumpliendo ahí, en la Asamblea Nacional, de también llevar nuestra agenda legislativa. Hoy nosotros vamos hacia nuestro trabajo del bloque, que nos corresponde hoy, bueno, también avanzar hacia la agenda legislativa que tiene este bloque, que va a seguir defendiendo también como resultado de muchas leyes que hoy son vigentes y que le permiten al pueblo tener otras condiciones como nuevas leyes que seguimos requiriendo y que la vamos a llevar como bloque parlamentario que trabaja, que se va a distribuir en comisiones permanentes de trabajo, que sí vamos a asistir. Mucha gente se pregunta eso. Si cada vez que a ellos se le ocurren atrocidades dentro del hemiciclo, ¿ustedes se van a retirar? No, mira, nosotros no nos retiramos ahí dejando, por decirlo así, el vacío o el espacio cedido. Nosotros cumplimos hasta la instalación del periodo de sesiones, de la designación de subjunta directiva y fijamos posición porque nosotros no vamos.